Sí, sobre todo cuando uno va envejeciendo, el problema de próstata cada vez es más frecuente. Principalmente a partir de los 50 años. Son afecciones muy comunes, ya sea la hiperplasia prostática benigna como el cáncer de próstata. Por eso siempre se sugiere un control periódico con el urológo para detectar estos problemas a tiempo y poder tratarlos en forma eficaz. Bien. Martín, vamos a arrancar desde la base misma. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga y produce el líquido seminal, o sea, el esperma. El problema con la próstata es que con los años va creciendo y obstruye la uretra, entonces la comprime y puede causar síntomas de dificultades para orinar, ya sea orinar muy seguido, el chorro con poca fuerza, levantarse muchas veces a la noche, urgencias, hay diferentes tipos de síntomas que alteran la enfermedad de los pacientes. Bien. ¿Cuándo te comienzan a consultar que te dicen Martín necesita hacerme un estudio porque estoy teniendo este tip que es bastante frecuente? La edad de consulta es muy variable, o sea, hay pacientes que vienen simplemente por interés de controlarse que están asintomáticos y otros que vienen ya con síntomas y tienen inquietud a ver qué está pasando, cómo se puede tratar, qué se puede hacer. Pero levantarse frecuentemente al baño por la noche es una sintomatología que ya te hace una luz de alerta. Sí, sí. No siempre el problema viene por el tema prostático, puede ser por otras causas, pero en muchos casos sí viene por ese tema. Bien. Decíamos, es una glándula debajo de la vejiga que crece significativamente, provoca todos estos tips que decías, ¿y hay tratamientos farmacológicos o hay tratamientos quirúrgicos? Sí, sí, hay muchos tratamientos. O sea, cuando viene el paciente, uno lo interroga, hace unas preguntas, también hacemos un examen físico y estudios para diagnosticar esta enfermedad, que es de causa benigna, que la plaza prostática juntamente es benigna. Y una vez que diagnosticamos la enfermedad, tenemos que evaluar si hacemos algo o no. Claro. Porque no siempre hay que hacer algo. Puede ser que sea grande la próstata, que tenga un crecimiento hacia afuera y no cause ninguna obstrucción y el paciente puede seguir con sus controles periódicos y no hay que hacer ningún tratamiento. También puede ser que tenga síntomas leves y simplemente con un cambio del estilo de vida se pueden controlar, como por ejemplo, bajar de peso, tener una dieta más saludable, hacer ejercicio, y se pueden controlar. ¿Estos factores ayudan a un crecimiento desmesurado de la glándula? O sea, colaboran, pero el factor determinante siempre es la edad, o sea que es lo más importante. Bien. Y en caso ya que estos síntomas alteran la calidad de vida de los pacientes, bueno, ahí se puede hacer un tratamiento que en principio depende sobre todo del estado general del paciente, de la intensidad de los síntomas, del tamaño de la próstata y de la edad. Claro. Entonces, según esos criterios uno va viendo qué es lo mejor para cada paciente. Si empezamos, por ejemplo, con un tratamiento médico, con medicamentos que son para dilatar la próstata o el cuello de la vejiga, con eso se puede mejorar, inclusive también se puede dar medicación que son para achicar la próstata, siempre según cada caso, ¿no? Bien. En principio los tratamientos son farmacológicos. Sí, 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 sí. Y ya cuando los síntomas son moderados o severos y fracasó el tratamiento médico, se puede plantear un tratamiento quirúrgico. Bien. Y también se hace cirugía cuando ya hay complicaciones importantes, porque si bien estos síntomas son menores, pero ya hay veces que este crecimiento de la próstata causa complicaciones como infecciones de repetición, sangrados, puede entrar la vejiga, inclusive en caso más avanzado puede causar falla en los riñones. Claro, claro. Y también puede causar una obstrucción aguda, o sea que el paciente no puede orinar de repente y hay que colocarle una sonda vesical para que pueda orinar y bueno, y después se ve cómo se soluciona ese problema. Del 100% de las consultas que tenés, ¿cuántas van por próstata? Y prácticamente la mitad vienen por el problema de próstata, sí. Y después de los 50 años. Sí, a partir de los 50 y bueno, a mayor edad es más frecuente este problema. Y siempre hay que separar el tema de hiperplasia prostática del cáncer de próstata, bueno, son cosas distintas que no están relacionadas. Bien, le da miedo me imagino a cualquier persona que comience con alguna de estas sintomatologías. Claro, que no sea algo más grave. Asociado al oncológico. Claro, claro. Bien, y esa hiperplasia me dijiste que se llama. Hiperplasia prostática. Hiperplasia, digamos, tiene tratamiento farmacológico o quirúrgico. Oh sí, quirúrgico. O quirúrgico. ¿Y los hombres somos rápidamente de ir al médico ante estas situaciones o somos más de dilatar? Sí, sí, cada vez hay más consultas, sí. ¿Y los tratamientos se fueron innovando en los últimos años, Martín? Sí, sí, sobre todo el tema de cirugía, sí, hay muchos avances tecnológicos. Hoy en día la cirugía de referencia, o sea, el gol estándar es la RTU de próstata por vaporización o bipolar, que es una cirugía, como dice su nombre, uno ingresa por la uretra y se opera en la próstata, una cirugía mini invasiva. La uretra es el canal de conducto de una orina. Y se pueden operar prácticamente la mayoría de las próstatas por ese método. Y están internadas un día o dos días, ¿no? Y en casos de próstata muy grande, que cada vez son menos porque el paciente viene antes a la consulta, o por estos métodos, bueno, se sigue haciendo la cirugía abierta convencional. Pero siempre hay innovaciones. Por ejemplo, este año hay un método que es muy novedoso, que está muy bueno, porque se puede hacer inclusive la cirugía ambulatoria de próstata, con una selección anestésica. El equipo es muy barato, pero tiene descartables muy caros. Pero es como todo método nuevo que se va... Es costoso. Es costoso al principio, pero cada unos años ya... ¿Y la anestesia es total? No, no, con selección anestésica. Uno entra con una camarita y hace una inyección de vapor de agua, y por radiofrecuencia se va rompiendo el tejido prostático, se va muriendo, y así se opera la próstata, el paciente ingresa al quirófano, va un par de horas a la habitación y se va a la casa. Y ya se opera la próstata. ¡Qué maravilla! Pero ya es algo que está llegando, digamos. ¿Qué es lo que está llegando?